No te puedo decir absolutamente nada, porque se ha producido la deserción de varios dirigentes que incluso tenían vínculos con el gobierno provincial y ante los incumplimientos de este, como se lo habíamos anticipado, han optado por desertar. Y otros que querían ser candidatos, no sé si lo van a terminar siendo. Bueno, el justicialismo, yo los he convocado a los distintos sectores a que se pongan de acuerdo, a que se pongan a charlar, a que elaboren propuestas y alternativas. En principio, como te lo dije antes, no voy a ser candidato, no me interesa ser candidato. Yo creo que el aporte que yo podía hacer a la comunidad de Maquena, lo hice, he sido 20 años concejal, y cuando me consideré que estaba a punto para un proceso transformador de Vicuña Maquena, que lo llamamos la oportunidad, no me eligieron intendente, la oportunidad se perdió. Y las oportunidades no vuelven. Daniel, bueno, sobre el tema local, ¿esto significaría de que, por ejemplo, de no presentar listas el año que viene en elecciones locales, el PJ perdería la banca en el Consejo? Es muy probable, es muy probable. Yo hasta ahora no he visto a nadie que realmente tenga la intención cierta de conformar una lista y trabajar firmemente como oposición a este gobierno para mejorar lo malo que se ha hecho, para corregir lo malo que se ha hecho y para reafirmar lo que se puede haber hecho bien. Yo creo que el gobierno municipal tiene una falta de conducción absoluta, que el intendente no existe, no es el que tome las decisiones, no es el que se organice, y bueno, eso sucede, se traduce en un montón de fallas, como lo hemos visto, en el asfalto roto, en las cloacas rotas, en las casas que se entregan rotas, y un montón, no hablemos de los desfasajes económicos, que son tapados por la más absoluta oscuridad, porque no hay un solo arqueo de caja en el municipio, nosotros sabemos de tremendos desfasajes económicos, acomodos que ha habido, incluso con ciertos personajes que integran el propio gobierno y contribuyen, y son prestadores del propio gobierno a cualquier precio, lo hemos denunciado, nos tenemos que denunciar que el Consejo es deliberante, porque son problemas políticos, esencialmente políticos institucionales, no judiciales, todo con oído sordo por parte del Ejecutivo. No van a ser chicos del Legislativo que han intentado, pero me parece a mí, te voy a dar una referencia, nosotros en octubre del 2015, en octubre del 2014, para la elección del 2015, ya tenemos definida la lista y los candidatos para trabajar. Hoy estamos ya mediados de diciembre, y nosotros sabemos perfectamente que en los últimos días de diciembre no se hace nada, porque toda la gente tiene compromiso, y todavía no sabemos si va a haber una lista de justicialismo. Tampoco sabemos, es cierto, cuándo van a ser las elecciones municipales. Yo estimo que van a ser en junio, como es costumbre de este gobierno, despegarlas de la elección provincial, porque no nos conviene, y no llevarlas tampoco a la elección nacional, porque tampoco les va a conveniente el desastre económico en que ha incurrido la política de Cambiemos. Daniel, bueno, por último, a nivel local, teniendo en cuenta este panorama que estás vilumbrando, ¿hay posibilidades de que, bueno, por lo menos a partir de enero, se comience a ver si hay alguna posibilidad de buscar la unidad en el PJ local como para presentar un candidato? Yo te reitero, he hablado con todos. Hoy, cierto es, se han hecho unas encuestas que no muestran que los... excluyéndome a mí de los listas de candidato, no hay un candidato en el justicialismo que reúna votos suficientes como para hacer una competencia con aspiraciones. Incluso hay gente que está dentro del mismo gobierno radical que quiere ser candidato al justicialismo. Entonces, puede sonar una tomada de pelo, pero es la triste realidad, y la única verdad, como decía el general, es la realidad. Estos somos. ... ... ... ...